que va a financiar de 5 a 7 películas bajo el sello de nuestra empresa Metanoia Films y bueno, está todo muy bien, también tenemos el proyecto Manto de Guadalupe que me encantaría que nos visitaran para que conocieran lo que estamos haciendo con esta fundación no lucrativa que se llama Manto de Guadalupe los invito a nuestro sitio de internet mantodeguadalupe.org y tenemos dos misiones con Manto de Guadalupe una es la de viajar por diferentes partes del mundo donde existe la pobreza extrema y ahí construimos casas para personas que no tienen casas, doctores, enfermeras obviamente voluntarios, acabamos de Sudán, en Darford donde estuvimos participando en la construcción de unas norias, unos pozos de agua para que puedan tomar agua la gente que está muriéndose de sed en Sudán y además de la misión humanitaria de ayudar al más necesitado también tenemos un proyecto que estamos abriendo también en Los Ángeles una clínica que se llama Manto de Guadalupe que simplemente tiene como misión ayudar a la mujer embarazada de bajos recursos a sacar sus embarazos sanos la verdad que si hubiera muchas personas como vos, el mundo sería mejor porque en todas partes la gente está convulsionada, todo el mundo está, nada lo único que le importa a la gente es ganar plata o, no sé, cosas que son muy poco pensadas como vos mira, Susana, no hay nada más bello que levantarse todos los días en la mañana y luchar por una misión más grande que tú utilizar tus talentos para servir a los demás y contribuir de una manera positiva para que este mundo sea un mundo mejor la madre Teresa Calcuta decía si quieres ser verdaderamente feliz, sirve a los demás te quiero regalar un regalito más uno más bueno, lo que pasa es que mi hermana, yo tengo tres hermanas que son mi adoración Alejandra, Alicia y Daniela y todas son como artistas pero hay una de ellas que es pintora y hace muchas artesanías y estas playeritas ella las hace y puso aquí en su versión la Virgen de Guadalupe ay, que linda es una playerita que ella hizo yo tengo mi Virgen de Guadalupe que me regaló Verónica Castro que la tengo puesta ahí de eso nos está viendo Verónica Castro le mandamos un fuerte abrazo a la Vero por supuesto la Vero amiga nuestra, adorada que linda, divina las hace mi hermana divina, muchas gracias si quieren saber un poco más de ella vayan a tegui.com y esto que lindo también lo hicieron mis hermanas y aunque todavía aquí es verano pero bueno, pronto será invierno no me es por qué amor pero es divino es para ti también ay, qué amoroso muchas gracias bueno, regalos píos y puros a partir de hoy les prometo que voy a ser más buena yo también oye, pero no la verdad que estoy estoy muy 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 contento aquí en Argentina mañana me voy pasado mañana pero voy a regresar porque estoy enamorado de este país que es un es un país que pues se va aquí en mi corazón para siempre mañana voy a estar participando también quiero invitar a toda la gente que me pueda acompañar en una marcha que va a ser a las 7 de la noche en frente al Congreso ajá la marcha de los escarpines así es que pues la marcha de los escarpines es una marcha contra el aborto es una marcha a favor de la vida pero van a van a marchar te consigo que no marches por la calle ¿por qué no? porque está yendo de marchas la Argentina y la gente está un poco pero van a que se reúnen en una en frente al Congreso ¿verdad? ok basta que no corten ninguna calle no o acá pues cualquier cosa cortan las calles y la gente está como trastornada es una marcha pacífica una marcha de de oración de sobre todo algo muchísimo y porque también estoy viajando por todo yo soy la voz de aquellos que no tienen voz quiero defender a los más chiquitos a los más vulnerables a los que no se pueden defender que son los vientres que se encuentran en el vientre de las madres si toda mujer si toda madre tuviera el vientre de cristal ninguna abortaría porque porque pudiera ver el milagro que lleva dentro eso seguro eso es absolutamente seguro así es que nos vemos mañana acompáñenme en la marcha va a ser una marcha pacífica y además me gustaría saludarlos a toda la gente que nos está viendo los que puedan ahí los espero en frente al Congreso en esta marcha por la vida muchísimas gracias Eduardo ha sido realmente un placer lo despedimos con realmente con mucho con mucho con mucho amor y con la verdad que nos han contagiado tu espíritu gracias muchas gracias muchas gracias encantado Dios te bendiga gracias por los regalos voy a rezar el rosario Dios bendiga Argentina muchas gracias me voy al escritorio lo acompañan por favor despida ahí está gracias gracias mi amor